hola a todos como están bienvenidos a casi familia tv les saluda su amiga reina prepara en casa tus propias empanadas uno de los platos más tradicionales de la comida latina pero ahora lo haremos de pavo este plato es muy fácil de hacer y está genial para comer durante la hora del desayuno o la cena en estas festividades sin más que decir comenzamos para empezar les voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar para el relleno de estas deliciosas empanadas aquí tengo un poquito más de dos libras de carne molida esto es carne de pavo así que vamos a estar preparando unas riquísimas empanadas de pavo ya que estamos en temporadas de fiestas en cualquier carnicería o supermercado usted encuentra carne molida de pavo miren vamos a usar la mitad de un repollo 2 gajos de apio 2 chile pimiento aquí tengo un rojo y un anaranjado pero también pueden utilizar verde o amarillo el que encuentren y también vamos a estar usando la mitad de una cebolla y para sazonar o condimentar nuestra carne molida vamos a estar usando una cucharada de ajo molido una cucharada de consomé de pollo y yo estoy usando de esta marca siempre uso de ésta pero ustedes pueden utilizar la que tenga media cucharada de pimienta molida una cucharada de paprika media cucharada de comino molido y sal al gusto para guisar la carne y cocinar las empanadas vamos a estar usando aceite vegetal vamos a empezar a preparar todo lo que son los vegetales aquí voy a cortar el repollo cuando lo tengamos de esta manera lo vamos a cortar así en trocitos pequeños así de esta manera vamos a hacer hasta que terminemos pero antes les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este vídeo en la cajita de información así que por favor pasen y chequen la cajita para que vean la lista de los ingredientes que vamos a estar usando para esta receta es una receta súper sencilla muy fácil y muy rica reservamos lo que vamos cortando porque al final lo vamos a lavar vamos a lavarlo y desinfectarlo muy bien seguimos ahora voy a cortar el apio lo voy a cortar en trocitos pequeños si gustan ustedes aquí pueden utilizar zanahoria rallada queda buenísimo esta receta con la zanahoria vamos a ir reservando el apio picado ahora cortamos el chile pimiento vamos a limpiarlo primero retiramos la semilla bueno vamos a cortarlo ahora en trocitos pequeños este chile no pica solamente le da sabor a las comidas y queda súper riquísimo ya por último vamos a cortar la cebolla vamos a cortarlo en trocitos pequeños bueno ya tenemos lista nuestra cebolla bien picadita y ahora pues vamos a la estufa bueno aquí ya tengo lista una cazuela voy a prender la estufa a fuego medio alto vamos a agregarle un poco de aceite más o menos como unas dos cucharadas de aceite bueno ahí está esperamos que se caliente bueno vamos a empezar avisando la cebolla ya el aceite está caliente vamos a avisar la cebolla por un minuto después que haya soltado su sabor y su olor vamos a agregar la carne bueno aquí tenemos ya la carne vamos ahora a sazonarlo voy a agregar el comino agregamos la pimienta el ajo molido la paprika el consomé de pollo y le vamos a poner sal bueno aquí ya es al gusto el consomé de pollo tiene sal así que vamos a ponerle un poquito y después le ponemos un poquito más por si le hace falta ahora vamos a guisar muy bien la carne molida de pavo y van a ver qué rico queda esto yo no sé si ustedes lo han probado comentenme ahí en los comentarios si ustedes han probado la carne molida de pavo yo lo he preparado en tacos y queda rico y también así en empanadas queda súper deliciosas así que si no tienes idea de qué preparar para la cena de navidad fin de año te recomiendo estas deliciosas empanadas ya que son rendidoras y también son súper fácil de preparar y a todos les encantan vamos a taparlo y vamos a dejarlo que se cocine en su propio jugo por unos 15 minutos y también vamos a estar preparando una salsita súper rica aquí tengo tomate verde o tomate de bolsa tengo nueve tomatitos tres tomates rojos un cuarto de una cebolla dos dientes de ajo y pues vamos a estar usando chile para que quede bien picoso yo aquí tengo chile habanero pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de chile estos yo los tengo congelados para mantenerlos fresco miren voy a estar usando tres chile habanero para que quede súper rica y esta salsita y en lo que la carne se está cocinando vamos a poner una olla con agua bueno aquí van los tomates rojos los tomates verdes la cebolla el ajo y el chile vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto y ya destapé la cazuela y miren cómo se ve la carne ya soltó todo su jugo bueno ahora vamos a agregar el repollo vamos a incorporarlo todo muy bien y vamos a dejarlo que se cocine por unos tres minutos para que el repollo suelte todo su juguito que rico se mira bueno vamos a taparlo esperamos unos tres minutos miren cómo va nuestra carne y el repollo también ya está más suavecito vamos a agregar ahora el apio y el chile pimiento agregamos todo bueno vamos a mezclarlo en cuanto ya rindió este guiso miren es una receta súper rendidora como para hacer unos chiles rellenos esto queda buenísimo pero si en dado caso ustedes no consiguen carne molida de pavo pueden usar carne molida de res o también pueden usar la de pollo y van a ver que van a quedar riquísimas sus empanadas voy a tapar y esperamos unos 6 minutos y miren cómo lleva nuestro guiso se ve riquísimo miren bueno aquí voy a probarlo le falta un poquito de sal así que voy a agregarle un poquito más y vamos a dejarlo que se cocine por otros 4 minutos pero ya no lo vamos a tapar para que se evapore un poquito el juguito para que no quede muy jugoso ya que esto lo vamos a usar para relleno bueno ya tenemos listo nuestro relleno ya pagué la estufa vamos a retirarlo de aquí y para la preparación de nuestra masa vamos a estar usando maseca o harina de maíz aquí tengo seis tazas de maseca vamos a estar usando agua tibia bueno la cantidad se los digo al final y vamos a estar usando dos cucharadas de harina de trigo sal al gusto bueno en un recipiente grande vamos a colocar la maseca le agregamos la harina de trigo la harina de trigo nos ayuda a que queden suaves nuestras empanadas voy a agregar sal yo estoy usando sal himalaya pero ustedes pueden utilizar la sal blanca vamos a mezclarlo bueno ahora voy a agregar el agua el agua lo vamos a ir agregando poco a poco conforme lo vaya necesitando para que no nos vayamos a pasar de agua y quede muy aguada nuestra masa sino que vamos a ir colocándolo poco a poco vamos a amasarlo muy bien y si por primera vez nos estás viendo te invito a que te suscribas a nuestro canal es completamente gratis toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo aquí en nuestro canal compartimos vídeos cada semana así que tienes una nueva receta cada semana una receta fácil rica deliciosa y muy fácil de preparar cuando la masa ya no se te pegan las manos ni en el recipiente ya está lista ya está bien hidratada miren nuestra masa ya está bien suavecita así que vamos a hacer ahora nuestras empanadas yo aquí utilicé cuatro tazas de agua y un cuarto para las seis tazas de maseca bueno vamos a empezar a hacer nuestras empanadas tomamos una pequeña bolita de masa bueno aquí ya depende de qué tamaño quieren ustedes sus empanadas pueden hacer grandes medianas o pequeñitas bueno hacemos una tortita y lo vamos a poner en nuestra prensa y lo vamos a poner en nuestra prensa o en nuestra máquina para hacer tortillas vamos ahora a ponerle el relleno vamos a ponerle suficiente relleno yo los voy a hacer grandecitas estas empanadas estas empanadas y vamos a voltear la y con un recipiente redondo vamos a cortarle las orillas ahí está de esta manera lo vamos a hacer bueno en un sartén o una cazuela amplia vamos a agregar aceite y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto esperamos que el aceite se caliente ya nuestro aceite está caliente vamos a empezar a cocinar nuestras empanadas bueno vamos a esperar que nuestras empanadas se doren en la parte de abajo y cuando veamos que están doraditas en las orillas pues vamos a voltear algunas ya están listas para voltear las miren dejen volteo esta otra miren esto ya está listo y en lo que se cocinan en la parte de abajo pues vamos a preparar una bandeja una charola o un recipiente con papel absorbente para que coloquemos nuestras empanadas y escurran el exceso de aceite bueno voy a empezar a retirarlas porque ya están listas miren vamos a escurrirle el exceso de aceite antes de sacarlas miren como se ven bien esponjaditas y así vamos a continuar cocinando las demás hasta que terminemos y para acompañar nuestras empanadas al final vamos a estar usando repollo yo aquí tengo la mitad lo vamos a cortar así bien ralladito y también vamos a estar usando queso fresco o también pueden utilizar queso parmesano vamos a usar crema para que se vean ricas estas empanadas miren mi gente ya tenemos lista todas las empanadas es momento de servirnos las que gusten dos tres o cuatro empanadas le ponemos repollo también puedes usar lechuga le ponemos su cremita para que sepan más ricas le ponemos queso fresco suficiente quesito y por último la salsita que preparamos bien picocita bueno ahora vamos a degustar de estas riquísimas empanadas mientras ustedes se animan a prepararlas mmm están deliciosas se las recomiendo mi gente hágalas para disfrutar con la familia saludos mi gente muchas gracias por ser parte de casi familia tv gracias por apoyarnos que la pasen bonito en estas fiestas dios me los bendiga y hasta la próxima